Como parte de una tradición que lleva más de 40 años, los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Tuxepet conmemoraron el Día de la Santa Cruz y en esta ocasión el padrino fue Rogelio Gómez Castillo. En la Capilla del Paraíso se dieron cita personal del Tecnológico, maestros de esta ingeniería, así como alumnos de la carrera y el padrino, quienes fueron testigos de la bendición de la cruz. Afuera de la capilla, los mariachis y los cuates nos hicieron esperar y con esto anunciaban la celebración de los estudiantes de esta carrera, quienes se tomaron la foto del recuerdo para posiblemente caminar hacia el Tecnológico de Tuxepet. Al llegar al instituto, además de tomarse una foto, realizaron un recorrido por las instalaciones con la cruz, terminando en lo que será el Laboratorio de Ingeniería Civil y en donde los estudiantes terminaron un festejo con un pastel. Fue en este punto en donde Rogelio Gómez Castillo aprovechó para hacer un llamado a los estudiantes. Felicitamos a todos por este día y quiero encomendarles mucho que se preparen. Me siento orgulloso, como les dije en un inicio, que soy el asado de tecnológico, soy profesionista, soy titulado y se los digo no con una falta de presunción, sino porque ustedes deben de llegar para allá. Tienen que prepararse mucho. México exige profesionistas. México, Oaxaca y Tuxepet exigen profesionistas con unos altos niveles de educación. Tienen que prepararse mucho. Como empresa les puedo decir en específico que en el área de civil se requiere que salgan bien, bien preparados, por ejemplo, en el autocarro, a los que obviamente se van a dedicar a la construcción. Prepárense en análisis de precios unitarios. Prepárense en generadores. Prepárense. Tienen que liderar a gente que a veces es un poco difícil porque hay de todo tiempo en este trabajo a lo que nos dedicamos. Entonces prepárense mucho. Tal vez es nada más que se lo diga, pero de verdad es grave. Tenemos que estar bien preparados. Estudien mucho la administración. Esta celebración que realizan los alumnos de esta carrera lleva 42 años y cada año el padrino de la cruz es una persona diferente, siendo en esta ocasión Rogelio Gómez Castillo. Con edición de David Guaraona, informó Dora Timoteo.